Bebí de tus labios Bebí de tus labios Y en mi alma al adentro salía Demostrando lo que te quería Ay, mi vida Mi corazón en tus ojos Lo viste después Mi corazón sin enojo El odio otra vez Mi corazón en tus labios Se paró después Que me sentí tan abanico Me viste otra vez Bebí de tus labios Y era tanta la sed que tenía Con los besos que tú me debías Ay, mi vida Bebí de tus labios Y en mi alma al adentro salía Demostrando lo que te quería Ay, mi vida Mi corazón en tus ojos Lo viste después Mi corazón sin enojo El odio otra vez Mi corazón en tus labios Se paró después Que me sentí tan abanico Me viste otra vez Ay, mi vida 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 Ay, mi vida